... Día de todos los santos y día para recordar a nuestros difuntos. Miles de personas en toda España aprovechan la festividad... ...para acercarse al cementerio, limpiar las tumbas... ...y embellecerlas con flores. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Como cada uno de noviembre, los cementerios se llenan de personas... ...que van a visitar las tumbas para recordar a sus seres queridos... ...que ya no están. Alba Míguez. Sí, desde primera hora de la mañana hemos visto muchísima gente... ...en los cementerios de toda la comunidad. Lo hacen, dicen, por cumplir con la tradición... ...porque es un día para recordar y para rendir homenaje... ...a los que ya no están. Lo recuerda siempre, no hace falta venir al cementerio... ...pero bueno, ya esto es como una tradición. Todos los años vengo aquí a andar de mis padres. Somos de Logroño y venimos a ver a mi padre, a mis abuelos. De fuera venimos. De fuera, pero venimos aquí porque la familia de mi marido está aquí. Sí que venimos habitualmente, pero hoy con más motivo. 205 fallecidos es la última cifra oficial del paso de la dana por nuestro país. De ellos, tres personas han perdido la vida en Castilla-La Mancha y Andalucía... ...pero lo peor lo han tenido y lo siguen sufriendo en Valencia. Hasta Valencia se han desplazado hoy otros 500 militares más que ya trabajan junto a los 1.200 militares de la UME desplegados. Ahora lo principal es llevar comida y agua a los afectados, rehabilitar casas y calles... ...y sobre todo, encontrar al número indefinido de personas que aún continúan desaparecidas. Tenemos esperanza que hay mucha gente incomunicada todavía, que no se sabe noticias de nadie. Tenemos que hacer algo y decimos vamos a recoger todo. Necesita toda la ayuda posible. Aquí en nuestra comunidad, jornada de cielos nubosos y sin descartar algunas precipitaciones con tormentas... ...en el suroeste de la comunidad, aunque eso sí, menos intensas que las de ayer. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, con máximas de en torno a los 17, 18, 19 grados en las capitales de provincia. Muchos aprovechan la festividad de hoy para acercarse a los cementerios, lo hemos visto, para estar con la familia... ...pero para otros, este puente de Todos los Santos es sinónimo de un viaje o una escapadita. Nos vamos hasta la A62 en directo. Ángela Suárez, ¿cómo está el tráfico por allí ahora mismo? Pues en estos momentos el tráfico es fluido en general en las carreteras de Castilla y León... ...aunque sí que se han registrado algunas retenciones a la altura de Medina de Río Seco en Valladolid... ...y en San Rafael, en Segovia. La DGT apela a la responsabilidad y pide que si en este puente salimos de Castilla y León... ...evitemos hacerlo a aquellas zonas afectadas por la Dana. ¿Sabían que de media en España hay una cámara por cada 52 personas? Hoy en el informativo hablamos sobre cámaras de seguridad y ponemos sobre la mesa un debate... ...intimidad o protección. Mucha gente se siente más segura porque existen esas cámaras. Lo que ocurre es que cada vez tenemos menos ese sentimiento de violación de la intimidad... ...porque cada vez somos más nosotros mismos los que voluntariamente nos exponemos. Y nuestro dato del día tiene que ver con testamentos y en concreto con la posibilidad de desheredar a los hijos. La desheredación está muy restringida. Malos tratos, negación de alimentos, comisión de delitos... Ha habido un cambio de mentalidad en cuanto a que si no te cuidan, que no hereden. Y en deportes el Real Ávila eliminó al Real Oviedo en la tanda de penaltis... ...y se enfrentará ahora a un equipo de primera división en la Copa del Rey. Sí, equipo y afición, lo están viendo, festejaron el histórico pase a la siguiente ronda. Como cada uno de noviembre, Día de Todos los Santos, los cementerios se llenan de personas... ...que van a visitar las tumbas de sus seres queridos. Muchos aprovechan la festividad para arreglar esas tumbas y llenarlas de flores... ...a modo de recordatorio y muestra de cariño. Alba Miguez. Sí, es una imagen que se repite cada uno de noviembre y este año no podía ser menos. Desde primera hora de la mañana y durante todo el día hemos visto muchísimas personas... ...en los cementerios de toda la comunidad. Muchos de ellos cargados con flores, otros preparados para realizar tareas de limpieza... ...y otros simplemente con la única intención de hacer una pequeña visita... ...a los seres queridos que ya no están. Fieles a la tradición, los castellanos y leoneses han acudido desde bien temprano a los cementerios. Hoy es un día especial. Es que nosotros también dijimos, familia, aquí. Hay que hacerlos un homenaje, se lo merecen. Vivimos fuera y hemos aprovechado el puente pues para venir a hacer una visita. No olvidarse nunca de que están aquí. Siempre te acuerdas de los que faltan. Acuden a hacer una pequeña visita o llevar flores y aunque les hay que también aprovechan para limpiar las tumbas... ...la mayoría eso ha intentado hacerlo en la víspera de la fiesta. Nosotros solemos venir a limpiar las sepulturas sobre el 20 o el 25. Normalmente esta semana anterior es cuando la gente viene a limpiar. Una tradición que no tiene edad y que va pasando de generación en generación. Los padres lo ven como lo hacen y los hijos pues siguen haciendo lo mismo. Sus padres nunca les faltaron esas flores y a él no le van a faltar. Yo ahí estoy con mi hija que tiene 14 años y también viene y le gusta venir. Ya hemos quedado con todos mis hermanos. Yo vengo un poco a acompañar. Más que por lo que tú crees, por respecto a los que se fueron que querían que viniéramos. Y este año con la mente puesta en aquellos que han perdido a un ser querido estos días por culpa de la dana. Te recuerdo un poquito más a todos los que hemos perdido. Mucho sufrimiento hay estos días en todas las casas. Te vienen a memorias y cosas familiares. Una manera de recordar, de sentirse más cerca de los que ya no están. En Soria ya lo bien. Día de todos los santos, despejado y con hasta 16 grados en este mismo momento. Miles de sorianas y sorianos se están podiendo acercar a los campos santos de toda la provincia para honrar y recordar a los que ya no están. Pese a las precipitaciones dispersas, visitas constantes las que se están registrando en las entradas de los cementerios. Para garantizar la fluidez en los accesos, se han puesto en marcha diferentes dispositivos especiales. En el caso concreto de la capital, Amurallada, se han habilitado 500 plazas de aparcamiento que se suman al parking convencional. Pero además, desde el consistorio, se ha habilitado un servicio especial de autobús urbano con 30 paradas que conectan varios puntos de la ciudad con el Campo Santo. Muy bien, está muy bien. Y está la policía local aquí teniendo cuidado de capaz que la gente viva, pues perfecto. Se ha habilitado todo y está muy bien. Ven a los dos, espero a los dos. Porque he hablado con estos señores y dicen que viene a hora y media. Hay mucho tráfico, pero bueno, todo bien, todo muy bien. Ha sido llegar y poder aparcar. Desde allí que no tiene que venir andando el niño, o sea que para nosotros bien. Es normal, es muy complicado aparcar en este día. Este Día de Todos los Santos también se vive de forma muy intensa en las zonas rurales. Los cementerios de pueblos como este San Esteban de la Sierra en Salamanca se llenan de gente que vienen a honrar a sus difuntos vecinos, pero también otras personas que viajan desde otros puntos de la provincia e incluso de la comunidad porque aquí tienen enterrados a sus seres queridos. Además, al caer este año el 1 de noviembre en viernes y por lo tanto a ver puente aseguran que hay más afluencia que en otras ocasiones. Y en Valladolid encontramos el Panteón de los Ilustres Vallisoletanos. Se mandó a construir a principios del siglo pasado y la primera persona en recibir aquí sepultura fue el poeta vallisoletano José Zorrilla. Es la corporación municipal la que decide qué personas pueden ser enterradas aquí. Tiene una forma octogonal, consta de 16 tumbas y ahora mismo 13 de ellas están ocupadas. Aparte de José Zorrillas, Tapio del Río Ortega, Rosa Chacel, Miguel de Libes o la eterna Chica Yeye, Concha Velasco. Estamos en la zona de Personas Ilustres, un monumento funerario que se construyó en 1902 bajo la dirección del arquitecto Aurelio Carretero. El ayuntamiento correspondiente a la fecha de fallecimiento es el que decide la personalidad que debe de enterrarse en este cementerio, en este Panteón de Personas Ilustres. Miles de voluntarios se han desplazado escoba en mano para ayudar en las tareas de limpieza en las zonas más afectadas por la dana en Valencia. Desde la Generalitat han pedido a estas personas que no se desplacen en coche para no impedir el paso de los equipos de emergencias. Tres días después, Valencia todavía intenta recomponerse de esta tragedia. El balance provisional de fallecidos en todo el país ya alcanza las 205 personas. A esto hay que sumar todos los desaparecidos de los que aún no se sabe el número exacto. Ahora lo principal es encontrarlos, mientras que de forma paralela se lleva agua potable y alimentos a las localidades más afectadas. Desde el aire, la Guardia Civil continúa buscando personas desaparecidas. Tenemos esperanza que hay mucha gente incomunicada todavía, que no se sabe noticias de nadie, pero que van saliendo poco a poco. Las calles de los municipios se mantienen anegadas de lodo, mientras los vecinos intentan retirar los vehículos y se afanan en limpiar sus casas. Por muchas carreteras es imposible circular. Increíble, totalmente increíble. La ciudadanía se está volcando con las localidades afectadas. En la pedanía de la torre, la parroquia se ha quedado pequeña para recoger alimentos, productos de higiene y ropa. Tenemos que hacer algo y decimos vamos a recoger todo lo que podamos para llevarlo para allá. He venido a tener unas maletas llenas de ropa, con mantas. Se necesita toda la ayuda posible, por favor, todos los medios materiales. Los servicios de emergencia están intentando acceder a las zonas donde no habían llegado. A la vez, el suministro eléctrico se va restableciendo poco a poco, aunque 23.000 personas continúan sin electricidad. Otros 500 militares más han llegado hoy a la comunidad valenciana. Son efectivos del Ejército de Tierra, Aire y de la Armada, que se suman a los 1.200 agentes de la UME que ya están prestando ayuda a la zona. Además, Defensa ha confirmado esta mañana que también se van a desplazar 250 ingenieros con maquinaria pesada. Precisamente en Valencia se han reunido el ministro del Interior y el presidente de la Generalitat, Mazón, que ha pedido a los ciudadanos que se están desplazando a zonas afectadas que vuelvan a casa para no colapsar, como les contábamos, las vías que necesitan los efectivos de emergencia. De hecho, no descartan medidas adicionales para restringir los movimientos. Los objetivos principales siguen siendo abrir vías de acceso. En acceder, ahora que está siendo posible, a los lugares que antes estaban incomunicados, con el fin prioritario de intentar localizar a las personas desaparecidas. Aprovechar esos nuevos canales y los ya preexistentes para la gran prioridad, también que es el suministro de agua, de alimentos y de productos de primera necesidad a todos los afectados. Esto es Letour, en Albacete. Allí continúan las labores de búsqueda en el Casco Viejo y la zona de La Rambla, en las proximidades del río Segura. Un dispositivo de más de 200 efectivos y voluntarios. Están buscando a cinco personas que continúan desaparecidas después de tres días. La dana también está pasando factura en Andalucía. Lo han notado estos días, sobre todo en Jerez, pero desde ayer a última hora lo que más preocupa es Huelva. Esta mañana ya han caído algunas lluvias torrenciales en Cartaya. En tres horas, 117 litros por metro cuadrado. Desde la Agencia Estatal de Meteorología advierten que la dana aún no se ha marchado de nuestro país. Estos son los avisos para esta tarde. Naranjas en Baleares y en Andalucía por fuertes tormentas. Y aviso amarillo en Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Extremadura. En esta última está previsto que ese aviso se desactive a partir de las seis. Con la festividad de hoy arranca el esperado puente de Todos los Santos. Tres días de descanso que muchos aprovechan para hacer una escapadita rápida. Aquí en nuestra comunidad ya ayer se registraron las primeras detenciones en puntos de Segovia y de Burgos. Pero Ángela, volvemos contigo. Hoy se espera el mayor número de desplazamientos. A esta hora, ¿cómo está el tráfico allí en las D2? Pues en estos momentos el tráfico en la General, en las carreteras de Castilla y León, es fluido. Y aunque no se están registrando grandes incidencias, sí que hay tráfico en la Nacional 601, a la altura de Medina de Río Seco, en Valladolid. Y hasta seis kilómetros de retenciones. Se ha llegado a ver esta mañana en San Rafael, en Segovia. La DGT pide precaución en las carreteras, en este puente en el que tráfico ha intensificado los controles, tanto por tierra como por aire. También piden evitar desplazarse a aquellas zonas fuera de la comunidad, donde ha afectado la dana, como son Baleares, o las provincias de Huelva o Castellón. Pero sobre todo Valencia, donde hay más de un centenar de carreteras cortadas entre ellas, la autovía A3 y la A7. Desde hoy entran en vigor los nuevos descuentos en el peaje de la AP66, que une Asturias y León. Se trata de una bonificación del Ministerio de Transportes, destinada a los vehículos que utilicen esta autopista más de tres veces al mes. Andrés Berlanga. Sí, desde este viernes 1 de noviembre, si se realizan tres recorridos completos mensuales por esta autovía, el primero de ellos tendrá un descuento del 15%, el segundo un 30%, y a partir del tercero ese descuento subirá hasta el 60%. Eso sí, para beneficiarse de esta bonificación es necesario pagar con un sistema dinámico o de telepeaje. Para que se hagan una idea, por ejemplo, un usuario que realice seis viajes al mes entre Oviedo y León, con un vehículo ligero debería de pagar sin descuentos 90 euros en peajes, pero con estas nuevas bonificaciones tendrá que pagar poco más de 47, un descuento total de 43 euros. Con esto el Ministerio pretende incentivar el uso de las vías de gran capacidad en lugar de las carreteras convencionales y así mejorar la seguridad vial en los tramos más sensibles. Eso es cuando pases tres veces, cuando te hacen el descuento, o sea que de momento no hay ninguna diferencia. Fenomenal, porque cuanto más rebajen el poder movernos por toda España, pues mucho mejor. Mucha gente utilizará la vía principal como modo de, para poder movernos de un sitio a otro, en vez de ir por la vía secundaria, que son más peligrosas, y más en estas zonas de montaña. Un montañero de Valladolid ha muerto tras caerse desde unos 80 metros de altura cuando descendía el pico San Carlos, en la parte cantabra de los picos de Europa. Una vez confirmado el fallecimiento del hombre de 67 años, el grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil pudo recuperar el cuerpo. El Supremo da luz verde a que las comunidades de vecinos puedan instalar cámaras de vigilancia en zonas comunes para evitar actos vandálicos. Muchos agradecen la mayor seguridad, pero otros defienden, ante todo, su derecho a la privacidad. Esta controversia de la intimidad frente a la seguridad también se cuestionó en su día cuando empezamos a ver cámaras de vigilancia por las calles. Hoy ya nos hemos acostumbrado a ellas y, de hecho, la mayoría de los españoles, según el CIS, las acepta a cambio de ganar protección. En España de media hay una cámara por cada 52 personas. Nos observan desde las alturas. Son de vigilancia de tráfico, no son de vigilancia de los ciudadanos. La gente se siente más segura. Están por todos lados, públicas y privadas, como las 24 cámaras que tiene instaladas Ponferrada de competencia municipal o las 29 de Segovia, incluso para proteger la historia. Eso sí, su función disuasoria para los delincuentes no siempre funciona. Depende del tipo de delincuente. Aquellos delincuentes que van a planificar sus acciones, pues les influye mucho. Y luego hay otros perfiles que les da igual que les estén grabando en sitios públicos. Y a nosotros, ¿cómo nos afecta? Somos conscientes de que estamos continuamente enfocados y eso hace que nuestra conducta sea como que no estuviéramos enfocados. Porque la vigilancia es 24 horas. Siempre hay una persona que es la que está en la centralita de comunicaciones. Las imágenes se mantienen durante 30 días, salvo que sean requeridas por algún tema judicial. Ni el propio George Orwell. No solo son esas cámaras, que todos llevamos un dispositivo móvil capaz de grabarnos. Lo hubiera predicho mejor. Cada vez tenemos menos ese sentimiento de violación de la intimidad, porque cada vez somos más nosotros mismos los que voluntariamente nos exponemos. Una situación que para muchos refuerza la sensación de seguridad. Cuando algo les ayuda, no lo ven como que se les esté controlando. Sé que nos han dicho que sería conveniente que hubiera más cámaras. A cambio de un precio que la mayoría está dispuesta a pagar. Cada año en Castilla y León se registran unos 40.000 testamentos. Una cifra estable, pero que en el primer semestre de 2024 ha descendido casi un 10% respecto al año anterior. Los que realizan este trámite deciden cómo repartir sus bienes cuando hayan fallecido. Ya saben que los hijos suelen ser los principales beneficiarios, aunque en las notarías cada vez hay más consultas sobre cómo desheredarlos. Desheredar a un hijo es un proceso difícil que ha dejado de ser un tabú. Ha habido un cambio de mentalidad en cuanto a que si no te cuidan, que no hereden. Aunque este trámite solo se puede realizar si se acreditan ciertas situaciones graves. Con el Código Civil, que es la legislación que se aplica en Castilla y León, la desheredación está muy restringida. Malos tratos, negación de alimentos, comisión de delitos. El desheredar es complejo y necesita de una ayuda profesional especializada y sobre todo porque nos lo tenemos que preparar a base de vídeos y de aportaciones de pruebas. Varias sentencias del Tribunal Supremo han ampliado la posibilidad de desheredar a los hijos que no tienen relación con sus padres. Lo único que tenemos que hacer luego es pedirles fotografías o vídeos a los hijos de los últimos cuatro años para demostrar que no ha habido ninguna relación porque no hay fotos ni de cumpleaños ni de navidades. Pero si justifican que existe vínculo, los hijos desheredados podrían impugnar el testamento y recibir su parte de la herencia. El seguro de decesos es una de las protecciones más extendidas junto con los seguros de vida y automóvil. En España, más de 22 millones de personas tienen cubierto su sepelio con este tipo de seguros. Destacan provincias como Ávila, donde un 76% de sus residentes están cubiertos. Sin embargo, en otras provincias está menos extendido, como Burgos, con el 28% de su población asegurada, o Soria, donde tan solo el 19% de sus residentes tienen asegurado su funeral. En la calle nos dicen que antes de contratarlo hay que sacar la calculadora para ver si realmente estos seguros son rentables. No, de momento no, de momento no tengo pensado. Hay que hacer un cálculo realmente del tiempo que tienes por delante de pago de ese seguro y el coste final que vaya a tener. Una vez, por temas personales, mi marido hizo el cálculo financiero y de momento no nos salía a cuenta. Es que esto de pagarlo toda la vida, no sé si compensa o no, que igual sí, pero yo creo que no. En esos testamentos de los que estábamos hablando, la persona puede especificar que tras fallecer su cuerpo se ha donado para la ciencia. En pleno siglo XXI, esta decisión tan personal y altruista sigue siendo imprescindible para garantizar una formación de calidad para nuestros profesionales sanitarios. Hasta el momento no hay realidad virtual ni inteligencia artificial que puedan sustituir las clases de anatomía humana con cuerpos donados para la ciencia. Son complementos. Antes de llegar a lo que realmente va a ser lo más parecido a un hombre vivo, que estás haciendo una intervención quirúrgica, que es el hombre recién muerto. Es insustituible. Observar, tocar, forma parte del aprendizaje no solo de los futuros médicos, sino también de estudiantes de enfermería, óptica o logopedia. Cuando a nosotros nos llegan los donantes, su motivación es ayudar a los demás. Donaciones necesarias también para el entrenamiento de especialistas en nuevas técnicas quirúrgicas. Las hay muy complejas y entonces hay que ensayar ese tipo de actuaciones. Este acto voluntario personal y altruista se formaliza en vida y con dos testigos. Cuando se comunica el fallecimiento, la universidad se encarga de todo. Unos cuerpos se congelan y otros se embalsaman. Cuando vienen embalsamados suben aquí arriba en la sala húmeda y tenemos un depósito ahí atrás a temperatura regulada. Luego lo sacamos en función de las prácticas que se le vayan necesitando. Desde hace una década crecen las donaciones de cuerpos para la ciencia. En la Facultad de Valladolid están al máximo de su capacidad. Podríamos estar entre 16 y 20 cadáveres al año. Estos cuerpos se utilizan durante un curso académico y después son incinerados. Y no solo los cuerpos, la donación de tejido cerebral también es clave para la investigación de enfermedades neurológicas como el Alzheimer o el Parkinson. Nos hemos acercado al Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas en Madrid para ver cómo se trabaja con estos cerebros donados. Donar tejido cerebral es vital para la investigación de las patologías neurológicas ya que facilita la investigación de los expertos. El proceso es sencillo. Organizamos con la familia, con la empresa funeraria para organizar el traslado del donante a nuestro centro, hacer la extracción. Todo ese proceso puede durar unas 4 o 5 horas. Y todos podemos colaborar. Cualquier persona puede ser donante de cerebro al final de su vida. Una vez el órgano queda en manos de los investigadores, se divide y se conserva a temperaturas bajas para después estudiarlos con un objetivo principal, saber más sobre las enfermedades que afectan al cerebro. El diagnóstico neuropatológico que hacemos en el tejido es el diagnóstico definitivo de muchas de estas enfermedades que no tienen un diagnóstico definitivo hasta que se estudian en el tejido postmortem. Es el caso de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Parkinson. A pesar de que se puede investigar con muestras animales, las muestras humanas son imprescindibles. No se puede investigar realmente en sus mecanismos patogénicos sin tejido humano. Por eso, desde los bancos de cerebros insisten, donar es sencillo, necesario y todos podemos hacerlo para aportar nuestro granito de arena al avance de la investigación neurológica. Operación contra la explotación sexual en la provincia de Valladolid. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que presuntamente obligaban a varias mujeres a ejercer la prostitución en un club de alterne. Además, ha liberado a una víctima que estaba coaccionada para que no abandonara el prostíbulo. Fran Calvo, más detalles. Sí, estas mujeres de origen sudamericano principalmente fueron captadas con una falsa oferta de trabajo como cocineras. Cuando llegaron al lugar, los explotadores les informaron de que tenían que ejercer forzosamente la prostitución, trabajando sin descanso de lunes a domingo, de 5 de la tarde a 4 de la madrugada, incluso estando enfermas. Los proxenetas ejercían un control absoluto sobre ella, vigilándolas con cámaras y amenazándolas con deportarlas a su país si abandonaban el prostíbulo. Los detenidos están acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro contra los derechos de los trabajadores. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. 90 millones y medio de euros es el anticipo de la PAC que la Junta ha abonado para ayudarse a la ganadería y desarrollo rural. Un pago que recibirán más de 14.000 ganaderos de la comunidad en función del censo de su explotación y de los importes unitarios. Este anticipo del pago está asociado al ganado vacuno, ovino y caprino. En el Día de Todos los Santos también es típico disfrutar de los dulces propios de estas fechas. Hoy en las panaderías, Pablo Carretero, hay cola. Estos días pasados han sido de preparación y de venta, pero el día grande es hoy, 1 de noviembre, para las panaderías de la comunidad. Y es que hay dos protagonistas fundamentales, por una parte los huesos de Santos, así un poquito dedicados a un público más adulto y la gran estrella que son los buñuelos. En cualquier caso, con estos dos productos, la venta provoca que sean días atareados para las panaderías. La verdad que no hemos parado estos días, pero muy bien, sí. Los llevamos elaborando muchísimo tiempo, entonces es un producto que vendemos mucho y que, gracias a Dios, los clientes responden. Se vende un poquito más el buñuelo. Yo los buñuelos. A mí me gusta más la textura y demás. Nosotros somos adictos aquí. ¿Se imaginan pintar con el sol como pincel y con una hoja de un árbol como el lienzo? Se llama Fotolifts y Diego Senovilla lo ha hecho posible, vean. Desde pequeño, Diego mostró una gran pasión por la naturaleza y la fotografía. Dos conceptos que muchas veces van de la mano, pero que este avulén se ha conjugado de una forma sorprendente, fruto de una casualidad. En una obra que estaba haciendo, teníamos un palet en el suelo que llevaba allí dos meses y al levantar el palet se produjo un efecto listado en el césped. Y ahí le surgió la pregunta, ¿podría replicar eso? Y sí, Diego ha convencido a sus plantas para que generen imágenes en sus hojas de forma natural con la clorofila y la luz del sol. Es poner un negativo muy grande en una hoja también bastante grande. Y entonces donde incide la luz solar tiene unos tonos oscuros y donde no incide la luz solar tiene unos tonos claros. Un proyecto que llega tras seis años de investigación. Ahora el resultado se podrá contemplar en una exposición en el espacio Ávila 1131. Y Diego también está abierto a encargos. Una fotolift te lleva dos meses. Entonces en los tiempos que nos movemos ahora de lo quiero y lo tengo, todo es rápido, todo es instantáneo. Esto es un proceso natural, ecológico, analógico, paciente. Para así guardar de manera perenne, para siempre, el recuerdo de una mirada. David Botello mezcla historia y humor en su último libro, No me toques los borbones, que presentará mañana por la mañana en Valladolid. Ya por la tarde el polifacético escritor se convertirá también en monologuista. David Botello llega a Valladolid con dos proyectos bajo el brazo estrechamente ligados a la familia real. Su libro, No me toques los borbones, hace un repaso a la dinastía desde el rigor, pero también desde el humor. Es este repaso divertido, interesante, muy desenfadado sobre estos 300 años a través del prisma de los borbones. La misma tónica que sigue su monólogo, Felipe V, el rey que nos salió rana, donde Botello disecciona, siempre con toques de comedia, al primero de los borbones. Es un espectáculo divertido en el que la gente participa y que salen aprendiendo cosas sobre nuestro primer borbón. Sobre la actualidad de la monarquía apela a la dualidad de los españoles al respecto. Cuando estamos a gusto con ello lo recibimos con alegría, como bienvenido Mr. Marshall, pero a medida que su reinado se va complicando, pues el pueblo no perdona ciertos deslices. Y sobre la gran cantidad de información que se tiene ahora sobre la Casa Real, algo que no siempre fue así, afirma que una de las claves es la libertad. Yo creo que es cuestión primero de libertades, segundo de transparencia, tercero de una cierta madurez también de la democracia española, en la que ahora se pueden hablar de cosas que antes no se hablaban. David Botello presentará en Valladolid tanto su libro como su monólogo el sábado 2 de noviembre, dos proyectos que aseguran las risas, pero también el aprendizaje. Son imágenes de la localidad soriana de Garray, donde anoche celebraron el Samaín, una fiesta que recupera la celebración celta que dio origen a lo que hoy conocemos como Halloween. Gracias por ver el video.